Cuando nos comemos un pan con café, especialmente ahorita que está un poco fresco y heladito, nos gusta ver el pan, pero más nos gusta comerlo. Y el pan vemos que tiene un tamaño, un tamaño así, especialmente si es el pan macizo que hacen acá, así. Pero nos hemos puesto a pensar nosotros, ¿por qué es que el pan crece de ese tamaño? ¿Por qué será? ¿Por qué crece de ese tamaño? ¿Qué le echan para que crezca? Le echan, como dicen ustedes, levadura. Porque si no le echaran levadura, quedaría aplastadito y pequeño. No se infla. Entonces, a una buena harina, porque debe ser buena la harina también, se le echa un poquito de levadura y la levadura infla la masa de la harina. Después se mete al horno y ya del horno sale bien cocidito el pan. La manera de hablar de Jesús es bien sencilla. Ocupa ejemplos de la vida para darnos enseñanza y mostrarnos con ello el camino de la salvación, el camino del reino de Dios. Hoy el Señor nos hace una advertencia que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes, aquel gobernante malo, tirano y corrupto. Y los fariseos, un grupo religioso dentro del pueblo de Israel que en su mayoría eran hipócritas porque aparentaban una cosa y hacían otra y ponían leyes y cosas para que la gente las cumpliera pero ellos no. Y la palabra fariseo la entendemos nosotros como hipócrita. Si se le dice a una persona vos sos fariseo le estamos diciendo que es hipócrita que es mentiroso que lleva una vida de apariencia y que lleva una vida doble aunque parezca una persona religiosa porque guarda algunas leyes religiosas pero su corazón está muy lejos del Señor. Pero miren la palabra hipócrita quedó para el fariseo pero propiamente la palabra no significa hipócrita aunque la entendamos así. La palabra fariseo quiere decir separado. Entonces ellos se creían santos se creían puros se creían buenos y se apartaban de la gente porque la gente era pecadora porque la gente estaba mal entonces ellos como eran santos se separaban. Hoy Jesús nos dice algo muy sencillo que nos cuidemos de la levadura mala porque nos podemos inflar en maldad nos podemos inflar en injusticia nos podemos inflar en corrupción y nos podemos inflar en pecado si no nos cuidamos y en estos tiempos es bien fácil inflarse y crecer en las cosas malas a una persona que es honesta se le dice tonta ¿por qué? porque la corrupción es tan grande en instituciones de gobierno y también con gente comerciante que negocio es negocio y hay que sacar fibra y el que no se avive en este mundo le va mal no entonces tratan a la gente así y fíjense las expresiones cuando uno es ladrón trata de justificar su corrupción y se dice hasta el justo peca en arca abierta mentira peca peca el mañoso peca el ladrón pero el que es justo y cabal no va a robar y no va a participar de la corrupción otro pequeño ejemplo hay familias en los pueblos no sé aquí en Jocotán o en las comunidades que los papás o los abuelos están enemistados y le prohíben a los hijos y a los nietos relacionarse con los niños o los jóvenes y quieren que los nietos y los hijos suden calenturas ajenas y envenenan el corazón eso pasa y así podríamos ir dando tantos ejemplos de la vida que no nos dejemos llevar por la levadura mala que hay en el mundo más bien dejémonos llevar por la levadura buena por la levadura de la justicia por la levadura de la honradez por la levadura de la solidaridad para que nos ayudemos unos a otros por la levadura del ser responsable esa es la levadura buena que tenemos nosotros que aprovechar y desechar las otras levaduras malas y corruptas que nos hacen ser injustos mentirosos y rencorosos y todo lo que ustedes quieran por eso la advertencia de Jesús que tenemos tentaciones como dice la primera lectura la tenemos y las malas levaduras de este mundo son también tentaciones pero miren lo que nos dice San Pablo dichoso el que tiene tentación tiene que luchar y mostrar su fidelidad a Dios y su fidelidad a los hermanos amando y haciendo el bien y tantas veces cuando más cerca queremos estar del Señor y de los hermanos viviendo cristianamente vienen las tentaciones fuertes porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar ay Dios mío yo que me estoy esforzando porque Dios me manda estas tentaciones Dios no manda ninguna tentación las tentaciones a veces nosotros mismos las buscamos y quien se acerca al fuego que le pasa a ver Nicolás quien se acerca al fuego que le pasa se chamusca se quema y no me anden culpando a Dios que los brutos somos nosotros el Señor no nos tienta si yo me voy juntando solamente con gente corrupta con gente que me propone cosas deshonestas y negocios ruines me va a gustar y entonces yo me puedo hacer un corrupto y un injusto por eso la advertencia es bien clara tenemos que luchar por el bien tenemos que luchar por la justicia tenemos que luchar por ser más hermanos y no andando comparándonos con los demás y creyéndonos que nosotros somos mejores el humilde no hace eso la humildad es la verdad decía Santa Teresa y cada uno tiene la levadura buena por el bautismo la levadura buena de la fe que tenemos que llevarla a la práctica y llevarla a la práctica en la vida de todos los días porque miren aquí dentro de la iglesia verdad que somos buenos aquí parecemos de aquellos que tienen carita de mosquita muerta de yo no fui pero al salir del templo son unos desgraciados entonces de eso tenemos que cuidarnos de la levadura mala y agarrar la levadura del amor la levadura de la fe la levadura de la justicia y la levadura del bien